André Llamador volvió a encarar una difícil prueba este domingo en el Giro d'Italia, una cronoescalada de 10 kilómetros 850 metros en la localidad del Alpi de Ciussi. Una etapa 15, donde llegaba tras perder el sábado la Maglia Rosa, y que ahora debía encarar solo, sin ayuda de sus compañeros. Una modalidad individual por tiempo de largada, donde la subida le volvió a complicar. No lo está haciendo mal André Llamador, pero hay que entender que definitivamente en esta parte del ascenso, es donde más trabajo le cuesta con tardición. Amador llegó con un tiempo de 30 minutos 51 segundos. Cerró de 23 en esta etapa y cayó al séptimo lugar en la general. El tico viene luchando desde el sábado contra una gripe que lo afectó en estas últimas dos etapas. La verdad que las sensaciones no son como me gustaría. Me encuentro todavía un poquito, no me he curado todavía de salud y esperando un poco a ver si nos podemos recuperar. Eso sí, Amador espera que el Movistar Tiggi se recupere en esta última semana. Que Alejandro Valverde mejore posiciones. Yo creo que Valverde está muy bien y esperemos ahora que en las próximas etapas todo vaya bien. Precisamente Valverde fue tercero en esta cronoescalada y se aprovechó de esto que el italiano Vincenzo Nibali se le zafara la cadena y que incluso provocara que se desesperara por la tensión tardía de su mecánico y la pérdida de tiempo. El holandés Steven Kruiswick mantuvo la maglia rosa y por poco se lleva de la etapa, pero por centésimas no pudo. Y el ruso Alexander Foliforov festejó por Sosaña, ganador con un tiempo de 28 minutos y 39 segundos. En la clasificación general, Kruiswick es puntero. El colombiano Esteban Chávez, segundo a 2 minutos 12 segundos. Nibali tercero a 2.51. Valverde a 3.29. Y André Yamador, séptimo a 5 minutos y 27 segundos. Este lunes será día de descanso. Y el martes se correrá la etapa 16, 132 kilómetros entre Brestazone y Andalo. Hasta el momento, que va a ser una sorpresa. ¿Una sorpresón? Una sorpresa si gana la etapa. No, no, con el juego. No, con el juego. No, con la posición. 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 Gracias por ver el video.